La Biblia Ella, la que siempre espera Con una sonrisa llena de ilusión Ella, la que vive un suelo Cuando a sus oídos llega una canción Y se lleva a su casa una foto firmada Se pone en su habitación Ella eres tú, mi dulce muñequita La que está esperando que termine el show Ella eres tú, mi dulce princesita A la que yo le canto con el corazón Ella eres tú, a la que extraño canto Cuando ya me voy Ella, la que siempre espera Con una sonrisa llena de ilusión Ella, la que vive un sueño Cuando a sus oídos llega una canción Y se lleva a su casa una foto firmada Que pone en su habitación Ella eres tú, mi dulce muñequita La que está esperando que termine el show Ella eres tú, mi dulce princesita A la que yo le canto con el corazón Ella eres tú, a la que extraño tanto Cuando ya me voy Cuando ya me voy Ella eres tú, mi dulce princesita A la que yo le canto con el corazón A la que yo le canto con el corazón Ella eres tú, mi dulce Gracias.